Écate era la diosa de la magia, señora de brujas y hechiceras. Ella es hija del titán Perses, dios de la destrucción y de la titánide Asteria. Por lo tanto, Écate también era una titánide. Era una diosa muy poderosa y ejercía poderes tanto en el cielo, en la tierra y en el submundo. Sin embargo, durante la guerra de los titanes, se alió a Zeus y por este motivo mantuvo sus poderes y escapó de la pasión en el Tártaro. A pesar de ser una divinidad muy adorada en la Grecia antigua, Écate no era destacada dentro de los mitos griegos. Sus apariciones son raras y de carácter secundario. La diosa era amiga de la diosa Deméter y la ayudó a buscar a su hija Perséfone, que había sido secuestrada por Hades, haciendo uso de sus antorchas durante las búsquedas nocturnas. Después de encontrar a Perséfone, Écate pasó a tener el submundo como su morada. La diosa también es citada como una de las participantes en la lucha entre los dioses y gigantes conocidos como Gigantomaquia, en la cual ella luchó al lado de los dioses del Olimpo y fue responsable de exterminar al gigante Clitio. La diosa de la magia también es madre de una de las más famosas hechiceras de la mitología griega. Su nombre es Circe, y su encuentro con el héroe Ulises está inmortalizado en la obra La Odisea. Écate también era diosa de las encrucijadas, lugar donde se dejaban sus ofrendas, y así la diosa guiaba a sus adoradores por los mejores caminos, siendo así considerada la protectora de los viajeros. Écate es a menudo representada con tres cuerpos o tres cabezas, pues ella sería una diosa triple, ya que poseía aspectos de joven, madre y anciana. La diosa también era una divinidad ligada a los partos y la muerte, debido al hecho de que Écate es una diosa que rige los pasajes, que son simbolizados por puertas, y por eso las llaves son uno de sus símbolos. Los registros del culto a la diosa son antiquísimos, teniendo en vista que Écate es una diosa de origen asiático muy antigua, y su culto ya estaba presente en la Grecia Antigua mucho antes de la llegada del culto a los dioses olímpicos. El culto a la diosa de la magia permanece vivo hasta hoy, siendo practicado principalmente por las personas iniciadas en las artes de la magia y brujería, y si durante esos rituales son oídos ladridos de perro, es señal de que Écate está cerca.